Y terminamos con baloncesto porque Edi Polanco renueva con el arco salvacete básquet. Después de la gran influencia que tuvo en el equipo el año pasado, a pesar de la lesión, el club ha decidido renovarle para una temporada más. La pasada campaña acabó promediando más de 12 puntos por partido, un rendimiento que le ha servido, como decimos, para confiar en él un año más.